Plan de Sistematización Vial en Barrio Villa Domínguez, Los Eucaliptos y Sol y Lago. Continuando con el Plan de Sistematización Vial que se viene implementando en los barrios Santa Rita, Alto de las Vertientes, La Cuesta y José Muñoz, en los cuales se contactó la disminución de accidentes e infracciones, el municipio realizó un estudio volumétrico en las manzanas que comprenden a los barrios Villa Domínguez, Los Eucaliptos y Sol y Lago. Este Plan de Sistematización Vial ha sido un trabajo del Observatorio Vial de Villa Carlos Paz. Después de 30 años de demanda de soluciones de este sector, nos hemos abocado a una solución definitiva. Esto se acompañará de obras complementarias como reductores de velocidad, semaforización peatonal, espejo parabólico, modificación de dársena, reemplazo de todos los nomencladores, señales verticales y refuerzo de señaléticas. Quiero agradecer la muy buena predisposición de los vecinos, de los comerciantes, que cuando les explicamos los motivos técnicos de estos cambios, lo entienden, lo avalan y lo ven como necesario. Porque estamos trabajando para que vivamos en una sociedad en la cual la prioridad siempre es la seguridad. Que me parece genial. La circulación va a ser muy ágil. No vamos a tener problemas de choque, no va a haber embotellamiento, no. Perfecto, la decisión que han tomado. Bien, por lo que yo vi ahora, en este caso, es principalmente en esta calle, que hacía falta, por el tema que es muy transitada y tenemos un colegio acá atrás, y después que el tema del estacionamiento está un poco escaso. Unidos, fortalecemos la prevención, mejorando la seguridad y calidad de vida de los vecinos y turistas. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz.